Otra noche más en la que no nos vemos Y que por más que nos hablemos nunca nos besamos A veces te echo de menos y ni nos conocemos Vamos, que más da que nos gustemos y desconfiamos Somos el amor que no hacemos Tus ojos y mis párrafos Poesía de la que jamás probamos Incompatible, yo ni siquiera me quiero Cómo vamos a encontrar lo que queremos y escapamos Yo no beso sin motivos, pero esquivo Si alguien me dice quiéreme Pero su interés no está aquí conmigo Así que véndeme, si en ti miénteme Yo te persigo, perdido entre tus piernas Te despido entre gemidos Juro que te escribo solo por deporte Mi corazón no llora ahora que he encontrado el norte La soga que me ahoga podrá hacer que me conforme Ya que no valoras todas las horas a solas que pensé en tu nombre Nunca digas que ambos sentimos lo mismo Porque tan solo existo en los confines de tu abismo Buscando una cardióloga que cambie al mecanismo Y me encontré una nómada que no me da más que ese ismos Mejor olvídame, demasiado tiempo perdido Demasiadas cosas que no te diría al oído Búscate otro amigo de los que quieren tu cama Para irse mañana y nunca te mirarán Como yo te miro y vivo idealizando todo cuerpo de mujer Con el férreo capricho de verme como su presa Y la certeza de una guerra sin saber Que el poeta busca musa como excusa a su tristeza Y es que a mí no me interesa lo que puedan esconder bajo su blusa Pero si lo que le ronda en la cabeza No quiero esta culpa porque ella era más Si una mujer ya dejó de doler que no seas tú la que me besa Otra noche más en que sigo escribiendo mis dolencias Y todas tienen nombre y apellidos Otra noche más buscando la sentencia de mi ausencia Por no querer dañar a quien escribo Una noche menos para darme cuenta de la incongruencia Que es decidir si al fin me decido Y como me decido si te olvido y te recuerdo Y luego vuelvo a otra y me muerde otra boca que anula el sentido Y sigo con esta vorágine en mis márgenes Sus gráfiles figuras y esas mentes sugestivas que me salvan Que entre todas completan mis vacíos Dando escalofríos a mi libreta cuando me faltan Desnudo el alma, regalo tiempo, vivo el momento Música alta y debate interno Sé bien lo que siento pero siento este revuelo Como explicar lo que quiero si ni yo mismo lo entiendo Estoy enajenado y loco, escribo una musa por horas Sé que me enamora lo raro, una historia cruda Que desnuda dudas, sigo analizar como razonas Mis letras son para todas, mi amor va para ninguna ¿Qué le hago si me gusta el modo en que me mira? Si me pone a conversar con ella, abrir su mente Inefable y diferente y un demente que se inspira Con la herida que dejó la vida cosida en la gente Yo no puedo ser de nadie, quien va a llamar a un majara Que enmascara cada reflexión en frases Que aunque los frases me cegasen destrozara mi cama Cada mañana y que dara para el descuace Así que ya sé lo que debo de hacer Y es dejar que mis alters vuelen alto por mi cuarto Y vuelvan cuando gusten Porque sé que esto me curte aunque disguste Cuando pase otra noche más al draste De desastre y de reajuste Otra noche más al draste de desastre y de reajuste ¡Gracias! ¡Gracias!